Hola amigos creativos, bienvenidos. Yo soy Cristina y hoy trabajaré en la estrella para mi árbol navideño. Ya saben que estoy casada con el barniz casero que preparo con silicona líquida, pegamento traslucido que compro en la papelería y alcohol industrial que compro en el supermercado sección limpieza. Nunca volví a comprar ningún otro tipo de barniz. También preparo el gel escarchado que es simplemente mezclándole escarcha de cualquier color. Y hoy necesito pintura metalizada color dorado. Y mira lo sencillo, en vez de escarcha le mezclaré oro en polvo o polvo dorado. Este producto lo encuentras en las artísticas y viene también en plateado y bronce. Solo falta mezclar muy bien y listo. Una estupenda pintura metalizada que pondré a prueba en tubos de cartón de papel de baño. Se hacen colgantes hermosos con este material. Hay muchísimos estilos y tutoriales así al natural, pero a mí me gusta pintarlos y reforzarlos para que mi manualidad perdure. Pinté en total 10 tubos y también hice este molde en otro cartoncito que me servirá de guía para recortarlos todos iguales. Con pistola de silicona pego uno arriba del otro y dejo enfriar. Decidí reforzar las uniones con grapadora ya que se estaban despegando. Al pintar, sella e impermeabiliza la superficie de cartón y la silicona no se adhiere lo suficiente. Armo la estrella, pego un lindo botón dorado al medio. Por dentro aplico a pincel pegamento blanco y luego un baño de escarcha dorada. Sacudo bien, dejo secar y ya mi árbol tiene una hermosa estrella. Anímate a reutilizar, a reciclar bonito y nos vemos pronto en el próximo tutorial. Chao! ¡Gracias!